Cuando paso en el BM no hay ninguno que me frene, perdona que roncón suene, damos durote, yo soy el nene, como siempre vamos a partir la pinta, llegamos y las botellas ya están listas, catar en ritra, brillando más que muchos billotina y ardilla. Y que amiguetes dicen cada vez que yo camino, la combination siempre los ojitos chinos. Saindi es dejando huellas en el camino, si te confongo es que soy fino. Y que amiguetes dicen cada vez que yo camino, la combination siempre los ojitos chinos. Saindi es dejando huellas en el camino, Si te confongo es que soy fino Yo soy el nene La N, la E, la M La E, duro Que suene Gatas que van y vienen Y yo tranquilo Pues soy el nene La N, la E, la N La E, duro Que suene Problemas que van y vienen Y yo tranquilo Yo soy el nene Buenas noches, mucho gusto, me conocen como la bestia Bendecido con un flow celestial Y una voz bestial Mundialmente bautizado Por mujeres como la hostia Quieren enterrarme porque no me entierran Los dientes en la puta Y van a ver como destrozo toda su compañía junta Que si los falto, eso ni se pregunta Fanático, observen como el mono se la apunta Fatal destruction Tiene tu gata conmigo y va a haber total destruction Esta noche tú brime el destruction No me va a quedar más suction Pero hay que llevarme Que si los dicen que están duros y yo los veo flackeando Haciendo el ridículo y pa colmo fronteando Se embrollan hasta el cuello y dicen que están facturando Pero se esconden cuando ven la manada casando Yo soy el nene La N, la E, la N, la E Duro que suene Gatas que van y vienen Y yo tranquilo Pues soy el nene La N, la E, la N La E Duro que suene Problemas que van y vienen Y yo tranquilo Este animal los esparracha Como cucaracha Me respeto, les veo la cara y sigo la guarracha En el norte y la concha con dos muchachas El nene y la baste a los duros partiendo chocho Terminan borrachas Enreden las colchas con tremenda nota Y ropa boca abajo enseñando la tonal gota Y yo a su lado también en pelota Dile pa' la bendición muchachos Abra la boca A mi sonrisito tres me viene Más discapene que tú tienes Y pa' colmo me quiere explotar la siena ¿Cuándo te vienen? A frontear con billetes de ciena Si lo que tú haces en un año Yo lo hago en dos week-end Ellos dicen que están dur y yo los veo flaqueando Haciendo el ridículo y pa' colmo fronteando Se embrollan hasta el cuello y dicen que están facturando Pero se esconden cuando ven la manada casando Y en billetes dicen cada vez que yo camino La combination siempre los ojitos chinos Sin billetes dejando huella en el camino Si tengo un combo es que soy fino Y que piquete dicen cada vez que yo camino La combination siempre los ojitos chinos Sin billetes dejando huella en el camino Si tengo un combo es que soy fino Yo soy el nene La n, la e, la n, la e Lo que suene Gatas que van y vienen Y yo tranquilo Pues soy el nene La n, la e, la n La e, lo que suene Problemas que van y vienen Y yo tranquilo Pues soy el nene Y que ustedes siguen fallando en lo fácil Y nosotros no le estamos dando break Esto es uno detrás del otro El nene El nene El hoy Versus la bestia Franco el gorila No nos queda de otra Compartir entre nosotros Pusimos pa' la calle Nos quedamos por la calle Se supone que matará por la liga pero No hay liga que matar Frank Fusión Montana The producer Dímelo Benny D&D Music Edu Educándolos Borde De ahora en adelante Que esta gente sea borde Que caminen por el borde Y dejen el desorden Que llegamos a poner el orden Rock